listo por acá nosotros tenemos nuestro trapecio listo ahí está entonces tenemos a b c d no entonces b c es paralelo a d además me dicen que a b vale 6 c d vale 8 y además me están diciendo que b a d o sea que este de acá viene a ser alfa y a d c que le voy a poner teta pero me están dando una condición de que alfa más teta es 90 listo ahí está muy bien me dice haya la longitud del segmento cuyos extremos son los puntos medios de ac y b d a ver vamos viendo por acá así vamos viendo por acá así no entonces tenemos acá el punto medio y este de acá que viene ser punto medio también no me están pidiendo justamente la unión de los puntos medios no ya ahí está muy bien recuerda que este de acá es igual y este de acá es igual a este de acá no ya pues recuerda que este de acá como se llama se llama ex mediana si o no y la ex mediana pues evidentemente es la diferencia de las bases entre dos ya entonces este de acá le voy a poner e en referencia a ex mediana o sea caso a ex mediana que viene a ser la diferencia de las bases si tú hayas la medida de esta base y de esta base aplicas la diferencia y lo divides entre dos y ya te sale la ex mediana o bien listo a ver pero mira ve date cuenta que yo tengo que alfa más teta es 90 así o no entonces que yo puedo pensar vamos a hacer acá lo siguiente no como yo tengo en este caso teta y alfa yo puedo trazar una paralela a esta partiendo del vértice b vamos a trazar una paralela ya ahí está ya tracé una paralela es lo que yo quiero hacer listo es lo que yo quiero hacer por si acaso yo sé que estos dos ya son paralelos porque yo quiero que sea así a la hora de hacer este trazo auxiliar entonces como son paralelos este teta pasa por acá ya pues fácil ahora mira este triángulo de acá si tengo alfa y tengo teta sabiendo que es 90 este de acá cuánto es es 90 sí o no ya pues fácil pero profesor cuánta es la medida de este segmento ya pues mira ve como son paralelos y estos son paralelos como se llama esta gráfica se llama paralelogramo donde la medida de estos dos son iguales o sea si acá le pongo a este le pongo a si este es 8 este es 8 fácil pues mira ve cuánto vale esta medida sabiendo que tengo un cateto de 6 y un cateto de 8 por teorema de pitágoras me sale 10 pero profesor usted me dijo que para poder hallar la ex mediana viene a ser la mitad de que de la diferencia de la base mayor y la base menor no 10 más a menos a se van y 10 entre dos cuánto me sale me sale 5 entonces la ex mediana vale 5 no entonces la respuesta de la 8 viene a ser dadito listo